TV cambia de estrategia y se adapta a los nuevos tiempos. A la 1, por su carácter de televisión pública, se le viene reclamando desde hace mucho tiempo que adapte las duraciones de sus programas para que no se alarguen hasta la madrugada. Y no ha sido hasta ahora cuando se ha anunciado esta importante medida. En el marco del festival MIM Series, TV ha anunciado que a partir de ahora sus series de televisión tendrán una duración de 60 minutos o menos por episodio. Esto supone una rebaja de más de 10 minutos respecto a los proyectos actuales que llegaban a durar algunos más de 70 minutos. La medida se conoce tras la implantación de una medida parecida por parte de A3 Media. La de San Sebastián de los Reyes anunció este verano que sus nuevas producciones durarían 50 minutos a partir de ahora. TV presentaba este martes su nueva producción médica, Hospital Valle Norte. Sin embargo, esta serie tendrá una duración de 70 minutos. Las que están en rodaje, Monte Perdido y Promesas de Arena, también mantendrán la duración anterior. Punto. De momento, la pública no ha anunciado la serie con la que estrenarán esta medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!